A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 36 del capítulo primero de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el 26 de julio de 1973, en Londres. Traducción. Papam eva. Papam significa actividades pecaminosas y puññan significa piadoso. La gente en todas sus actividades debe considerar si se trata de papa o puññan, si son actividades piadosas o virtuosas. Pero los asuras, esto no lo saben. Prabhupada, nivitimcha, nivitimcha, nabhidura, asurajana. Those asuras, they do not care what is sinful or what is bad. Prabhupada, nivitimcha, nabhidura, asurajana. Los que son, a los que son asuras, no les preocupa que es pecado y que es correcto. No consultan a las autoridades para considerar las autoridades. Porque si la acción que voy a hacer es piadosa o no lo es. Porque si realizo actividades impías, me degradaré. Adhova chanti tamasa, yagana guna vrittiṣṭha. If we become addicted to sinful activities, the result will be, we can be degraded. Adhova chanti tamasa, yagana guna vrittiṣṭha. Si nos hacemos adictos a las actividades pecaminosas, el resultado será nuestra propia degradación. Pero esto no lo saben. Pero esto no lo saben. In so-called religious priests, they support kill. Hasta los supuestos religiosos, los sacerdotes, dan su aprobación a quienes matan, les autorizan. Matar es impío, es una actividad pecaminosa, pero se está matando. matando también en nombre de la religión. Si alguien dice, mi religión es cortar cuellos, ¿parecerá algo muy bonito? A veces, como aquí, esta guerra es una guerra religiosa. Pero aún así es necesario discriminar. Arjuna, porque es un Vaisnava, Vaisnava significa Devata, Semi-Dios. ¿Qué es la diferencia entre Devata y Asura? ¿A quién se llama Devata y a quién se considera Asura? Hay dos tipos de personas. El primer tipo son los Deva, Devata, y el segundo son los Asura, Devata. Deva y Asura están siempre en guerra. Ahora mismo, en este momento, el número de Asuras ha aumentado. Formerly, the number of Devatas were greater. En el pasado era mayor el número de Devatas. So, Arjuna is Devata, because he is Vishnuvakta. Arjuna es Devata, porque es Vishnuvakta. Vaisnuvakta-bhavir-devata. Hay dos classes de personas en la creación. Visnu-vakta-bhavid-viva, those who are devotees of Lord Visnu, they are called devotas. Visnu-vakta-bhavid-daiva. Los que son devotos del Señor Visnu son considerados devatā. Just like the demigods, like Indra, Chandra, Surya, and many others. There are thirty-three crores of devatās in the hierarchy system. They are all Vishnu-vakta, they will abide by the orders of Vishnu and Vishnu. Se rigen por las órdenes de Vishnu y de los Vaisnavas. Just like Indra, he's devatās. Es como Indra, que es, él es devatās. There was fight between Hirana-kasipu and the Indra's party. So when Hirana-kasipu was defeated, naturally, after war, if the other party is defeated, the victorious party makes so many aggressions. When Hirana-kasipu was defeated, naturally, when a group is defeated, the winner's party commits agressions. Especialmente agrede a las mujeres. Es algo todavía, que todavía se ve hoy en día. Las mujeres inocentes, después de la guerra, son muy acosadas por el ejército victorioso. A los soldados se les da libertad para violar a las mujeres. Y saquearlo todo, tantas cosas. Entonces, cuando Hirana-kasipu fue vencido, todos los devatās no cometieron esas agresiones. Pero Indra se llevó a la esposa de Hirana-kasipu callado, me parece que se llamaba, y la hizo prisionera. Ella lloraba, como es normal en las mujeres. Pero Indra se la llevaba. Narada, que pasaba por allí, le dijo, ¿por qué estás haciendo eso? No. No. There is no question of harassing this woman, but I am taking her in my custody, because she is pregnant, and the child is begotten by Hirana-kasipu. Indra contestó, no, no voy a hacer daño a esta mujer, pero me la llevo, la llevo bajo mi custodia, porque está embarazada, y su hijo ha sido engendrado por el Asura, Hirana-kasipu. Therefore, I shall wait for the birth of the child, and as soon as she gives birth, I will kill that child. Por eso voy a esperar a que nazca el niño, y tan pronto como nazca, lo mataré. Yes. So Narada said, no, no, that child is not Asura child. He is coming, a great devotee, Mahābhāgavat, of Kṛṣṇa. Pero Narada le dijo, no, no, ese niño no es un niño Asura. Va a ser un gran devoto, un Mahābhāgavat, devoto de Kṛṣṇa. Because Narada knew that when, not before, after all he knew, but before also he knew, because they are sent the person, they can understand that here is a child, is coming, who will be a great devotee of Kṛṣṇa. So Mahābhāgavat, so don't try that, don't take her to your custody, better give her in my custody. I shall take care. Mahābhāgavat, no, no hagas eso, no te la lleves, no la tengas bajo tu custodia, mejor la tendré yo en mi custodia, yo la cuidaré. So, immediately he abided by the order of Narada, immediately. Inmediatamente Indra obedeció la orden de Narada, inmediatamente. He released. Y la soltó. And not only released, Sartam bulete, the omen. No sólo la soltó, sino que también caminó alrededor de la mujer en señal de respeto. So, here is a Mahābhāgavat in the womb of this omen. So let us offer our obeisance ourselves. Oh, en el vientre de esta mujer hay un Mahābhāgavat. Debo ofrecerle reverencias. This is Vaiṣṇava. As soon as understood that there is a Vaiṣṇava Mahābhāgavat in the womb of this omen. is to be respected of our obeisance ourselves. This is called Vaiṣṇava. But the Asura would not do that. Asura would not do that. That is the difference between Devatā and Asura. In the Bhagavad-gītā 16th chapter you will find the description of the Asura. En el capítulo dieciséis de la Bhagavad-gītā, encontraréis la descripción de Asura. Pravṛttīṁca-nivṛttīṁca-nabhidhu-vāśurājana. Pravṛttī means what sort of activities we shall do and what sort of activities we shall not do. Pravṛttīṁca-nivṛttīṁca-nabhidhu-vāśurājana. Pravṛttī. Pravṛttī significa qué tipo de actividades debemos hacer y qué tipo de actividades no debemos hacer. The Asura's the Juna-asura. The Asura's the Juna-asura. No lo saben. No anything to do for my sense gratification. I must do everything. Ellos hacen de todo. Para el placer de los sentidos, debo hacer de todo. Y de ese modo se enredan. So long they are strong in this life, they do not take care of anyone. Mientras son fuertes en esta vida, no se preocupan de nadie. Śāstra, śādhu, or guru, they do not care for anything. Śāstra, śādhu, or guru, no los tienen en cuenta. So, that means, when the Asura's civilization, the living entities become internal, because he may not care for any action, the Asura, but the nature is there. Eso significa, en la civilización asúrica, las entidades vivientes se enredan, porque aunque ellas no se preocupen por sus actividades, los Asura's no se preocupan por sus actividades, pero la naturaleza sí las tiene en cuenta. Rascals, they are thinking, they are free to act anything he likes. Esos, los sinvergüenzas, se creen libres de actuar como mejor les parezca. That is not possible. Pero no pueden hacer eso. So long we are in this material world, we are conditioned. Mientras estemos en el mundo material, estaremos condicionados. Prakrīte kriyamanāni gunai karmāni. As we are associating with the particular quality of this material nature. Prakrīte kriyamanāni gunai karmāni. Mientras nos relacionamos con las cualidades particulares de la naturaleza material. There are three varieties of quality, goodness, passion and ignorance. Hay tres tipos de cualidades, bondad, pasión e ignorancia. Where we have to associate with either of these qualities, unless you are Krishna karmāni. Y a menos que seamos conscientes de Krishna, tendremos que relacionarnos, estar en contacto con cualquiera de esas cualidades. Mientras no nos ocupemos en servicio devocional, nos veremos bajo la influencia de esas tres cualidades. La bondad, alguien puede ser considerado muy buena persona, como Arjuna, que está hablando haciendo consideraciones bajo la influencia de la bondad. O Senaka, no? Actually, although they are ātotānyā. Pápameva āsvāyādhasman hattā yītān ātotānyā. Pensando, aunque son ātotānyā, papam eva āśrayetasman hattvāyotan ātotānyā. Atatayina significa agresor. Según la ley, cuando alguien te ataca o alguien viene a raptar a tu esposa, esas personas son Atatayina. O alguien que viene a incendiar tu casa. Estos casos son casos especiales de agresores. Esos agresores deben ser matados inmediatamente. Ni hablar de no violencia. Debes matarles inmediatamente. No es pecado. Atatayina. Atatayina. But here, although the other party is Atatayina, aggression, still Arjuna is considering whether they should be killed or not. Pero aquí, en este caso, aunque el otro bando es Atatayina, son agresores, Arjuna está reflexionando si debería matarles o no. Esa es la diferencia entre los devatá. En todo lo que hacen, calculan. But he is considering that this kind of aggression, because they are my kinsmen, they are my family men, whether this kind of aggression should be killed or not. Y está reflexionando, piensa, este tipo de agresores son mis parientes, son mis familiares. ¿Debo matar a estos agresores o no? It is common sense. Es sentido común. Suppose your son has done something mysterious. The same thing. Same thing means to attack the father. Still, the father will consider whether I shall kill my son or not. That is natural. Aún así, el padre considerará, ¿debo matar a mi hijo o no? Es algo natural. If my son sets fire in the house, whether I shall kill him or not. Si mi hijo incendia la casa, ¿debo matarle o no? Y esa era la situación en que se encontraba Arjuna. Although they are atatayinam, aggression, still, because they belong to the same family, whether I shall kill him, he is considered... Aunque son atatayinam, agresores, perdenecen a mi misma familia. Así que, ¿debo matarles o no? Está pensando así. If I kill this kind of aggression, I will be attacked by sinful activities, I have to suffer the result of sinful activities. Papam Eva Asrayet. Si mato a esta clase de agresores, seré atacado, acosado por las actividades pecaminosas. Y tendré que sufrir el resultado de las actividades pecaminosas. Y está explicando por qué. Papam Eva Asrayet Asman, porque son bandhaban, svabandhaban, dhartharastran. Papam Eva Asrayet Asman, porque son bandhaban, svabandhaban dhartharastran. This dhartharastran means the son of Dhritarashtra, dhartharastran and others. De los dhartharastran significa los hijos de Dhritarashtra, Duryodam y los demás. So, svabandhaban, they are our family members, bandhaban. Svabandavāṁ. Som nuestros familiares. Vandavāṁ. Svajanāṁ hī kakāṁ hatyvā sūkhinā sreva mādhava. Mādhava, my dear mādhava, you are the husband of the goddess of Pārca-mādhava. So you are always very happy. Do you think I shall become happy by killing my own man? Do you think like that? Because friend and friend talk. Svajanāṁ hī kakāṁ hatyvā sūkhinā sreva mādhava. Mādhava, my dear mādhava, you are the husband of the goddess of Pārca-mādhava. You are always very happy. Do you think I will be happy if I kill my own friends? Do you think so? Because they were talking about friends. So this is the position. Just see. They were atatāyina, aggressors. There is no doubt about it. No hay duda de ello. Because these Dhartharashtra, the sons of Dhritarashtra, they insulted Dhritarashtra. Porque esos Dhartharashtra, los hijos de Dhritarashtra, habían insultado a Draupadi. Arjuna's wife. Era la esposa de Arjuna. They, they, there was betting. The wife was, they're betting. So they, they, they were betting. They were betting in the chess play. And the wife was betting by the other party. Y fueron vencidos. Fueron vencidos en una partida de Dharthashtra. Y el otro bando se llevó a su esposa. So, Karna took the opportunity. Y Karna aprovechó la oportunidad. Because during Draupadi Svayambar, Karnas were insulted by the Buddha. Porque durante el Svayambar de Draupadi, Karna había sido insultado por ella. A piercing of the eyes of the fish, Karnas was greater, what is called, aromas. Tenían que herir los ojos de un pez. Y Karna era un arquero mejor. So, when Karna came to cast the arrow for piercing the eyes of the fish, Draupadi objected. Objected because she wanted Karnas to become her husband. But she knew that if Karnas comes to this combat, he will be victorious. Then I have to go to Karnas. Porque ella sabía que si Karna participa, vencerá. Y yo tendré que irme con Karna. So, she was also very intelligent, daughter of Khratria King. Ella también era una hija muy inteligente de un rey Kshatriya. So, Karna, nobody knew that he is Khratria. Y nadie sabía que Karna era un Kshatriya. He was supposed to be son of a carpenter. Se le consideraba hijo de un carpintero. Karna was born before Kunti's marriage. Karna había nacido antes de que Kunti se casase. Por eso Karna se mantuvo oculto. No se sabía de quién era hijo. Pero he was Kshatriya. Era un Kshatriya. So, it was unknown. So, Draupadi took this opportunity that this competition is meant for the Kshatriyas, not for the non-Kshatriyas. Y Draupadi aprovechó la oportunidad para decir que esta competición es para los Kshatriyas, no para los no-Kshatriyas. Because he was supposed to be son of a carpenter, sudra. Porque se le consideraba hijo de un carpintero, un sudra. So, he was not giving the opportunity to gain Draupadi. Por eso no recibió la oportunidad de conquistar a Draupadi. But if he was given the opportunity, he would have come out victorious. Pero si se le hubiese dado la posibilidad, habría logrado la victoria. So, now Karna took this opportunity. Karna ahora aprovechaba la oportunidad. Cuando los pándavas perdieron a Draupadi en el juego, él, inmediatamente, Karna era amigo de Duryodhana. Immediately al fight. Now, she is our proporcional. So, now Karna. So, now Karna. So, now Karna. So, now Karna. Gracias.